En inmediaciones del municipio de Puerto Vilches, habitantes que viven en cercanías del río Magdalena hallaron restos óseos dentro de un costal. Los ribereños hallaron partes humanas en una bolsa una vez las aguas del río descendieron y de inmediato dieron aviso a las autoridades. El hecho alarmó a los ciudadanos que se encontraban departiendo en el sector al ver los restos humanos. La comunidad presume que una persona fue asesinada y envuelta en ese costal y arrojada a las aguas del río Magdalena. Los habitantes de la zona dieron aviso del hallazgo ya las autoridades se encuentran en el sitio para iniciar el peritaje forense de los restos humanos encontrados.